Nos comprometimos de corazón a cuidar de las personas con discapacidad. ¡Y lo cumplimos! Con una inversión de 115 millones de pesos, beneficiamos a 22 mil oaxaqueños con discapacidad, otorgándoles mil pesos bimestrales para la compra de alimentos o medicinas. También apoyamos a más de 2 mil oaxaqueñas y oaxaqueños, con la entrega de sillas de ruedas, muletas, andaderas, bastones de apoyo, bastones guía para ciegos y aparatos auditivos. Primer informe de actividades Sistema DIF Estatal, Mané Sánchez Cámara de Cue, generando bienestar desde el corazón de las familias oaxaqueñas. Amigos de GEMES Televisión, sean bienvenidos a este corte informativo el día jueves 2 de febrero, día de la Candelaria en todo México. Yo soy Raúl Antoniel y esas son las noticias más importantes del día. Pleitos y trifulcas en las piezas de Tlacotalpa ante una policía ausente. Lesionados durante la tradicional liberación de todos en Tlacotalpa. Comerciantes de las fiestas de la Virgen de la Candelaria reportan ventas nulas. Tuxepet presenta la lista de las 36 nuevas integrantes de la delegación Flor de Piña. Esto y mucho más hoy en nuestro noticiero GEMES Televisión. Recuerden que tenemos una cita por la noche en www.gemetelevisión.tv. Lo invitamos también para que continúen a través de nuestras redes sociales, síganos como Facebook y Twitter en GEMES Televisión. Yo soy Raúl Antoniel y nos vemos hasta la próxima.